¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal, hoy tenemos a Adrián Barba cantándose en sella Pegasus Fantasy, calidad de estudio, pero también quiero verlo en un evento, ya sabéis que los eventos de Latinoamérica me fascinan, aquí los eventos no son así, ya cuando tenga la oportunidad de asistir a otro que termine el tema este, os he dicho que iré a uno y haré historia directamente en Instagram, lo veréis en vivo, pondré las mejores partes en un vídeo y lo podréis apreciar como son aquí en España los eventos que no tienen nada, que ver con lo que tenéis allí, así que disfrutadlo, ¿vale? Adrián Barba vamos a verlo también cantando varias canciones fuera del estudio en directo, habéis dicho que tiene una potencia de voz brutal, en directo prácticamente tiene la misma calidad de estudio, yo quiero comprobar eso, así que nada, suscríbete, dale a like y activa la campanita porque YouTube funciona cuando quieres, ¿vale? Así que activa la campanita porque si no, no te va a notificar de todos los vídeos, es muy importante y es algo muy importante para mí para saber si te gustan los vídeos o no te gustan porque, por ejemplo, hoy vamos a subir un vídeo, ¿vale? Ya ha terminado la semana fantástica de los dos vídeos diarios, pero voy a tener en mis otros dos canales, que lo tendréis aquí abajo en el link de la descripción, Optimo Dean Show y Optimo Dean Anime, un vídeo intercalado diario también en cada uno de ellos, ¿vale? O sea, vamos a tener aquí vídeo diario igualmente, pero en los otros dos canales también vamos a tener contenido con muchas, muchas, muchas sorpresas, así que no lo podéis perder, suscribiros y es muy importante activar la campanita, repito, porque si no, YouTube no notifica. Vamos a ver a Adrián Barba, la versión que digo de estudio, una versión también que vamos a ver la versión animada, ¿vale? ¿Qué diferente? ¿Qué diferente suena ya? No tiene nada que ver con las versiones de Pegasus Fantasy que hemos escuchado. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder Me gusta mucho que tiene como un doble fondo, tiene como un doble eco de los gritos fuertes. Llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará Pegasus Fantasy, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará Sencerá, jóvenes guerreros Pelita, ¿eh? Pelita Sencerá, siempre lucharán Oh yeah Sencerá, unidos por su fuerza Sencerá, y pegas tus Hasta el final Vas sobradísimo, tío Vas sobradísimo, tío Con la convicción Aún de lo que no se ve Con la fe La certeza Va hiper mega sobrado Cuando el resto de artistas terminan de cantar Él todavía tiene un repunte final Que es lo más fuerte de la frase Es impresionante Qué potencia, tío Si tú crees en verdad Su luz te hará vivir Pegasus Fantasy, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará Sencerá, jóvenes guerreros Sencerá, siempre brillarán Oh yeah Oh yeah Que va sobrado Cuando el resto de cantantes ya no tienen voz Él dice Se le va la pinza, tío Sencerá, unidos por su fuerza Sencerá, y pegas tus Hasta el final Es una locura Es un locurón Ahora vamos a verlo en vivo En vivo Me habéis dicho que no pierde nada de voz La potencia Y que no hay diferencia prácticamente con el estudio Vamos a ver si es verdad Vale, de momento vemos que lo disfruta Eso lo transmite mucho En la versión estudio Ya he notado que lo disfruta mucho Hay mucha diferencia Cuando un artista lo canta por obligación Cuando lo disfruta Y este tío lo disfruta Pero lo disfruta de manera Vamos a comprobar hasta que punto lo disfruta ¿Por qué no se ha empezado? La historia se escribirá de nuevo A enorme felicidad No sé muy bien En mi ser tú y me das Me alojo la tierra Hasta su granja Hasta su granja La verdad que tío sin temer mirando pico sin permanecer que los latidos de corazón me sube todo el amor a hacer mañana que se unido volvamos todos a recuperar en la batalla que va a invitar no pierdo nada, tío no solamente lo está cantando sino que se lo está pasando mejor que ninguno de los que hay ahí a ver si es cierto que ha hecho esa mierda hay que dar el sentimiento y cada monero se unirlo pero unidad esa pena que cada quien va con el amor se puede ser alcanzado mejor estaría guapo que alguno de vosotros fuera de los que están ahí detrás saliendo en el vídeo estaría guapísimo, tío con el amor los sueños de él se van a cumplir y si tú lo deseas puedes volar solo tienes que encontrar tuyo hay que seguir hasta conmigo te doy todo mi apoyo si tú lo deseas puedes volar si tú quieres te quiero cantar y la fecha toca volar es que es súper divertido eso aquí no pasa, tío aquí normalmente en los eventos ponen música directamente no ponen artistas que canten en directo y tal es un poco más frío esto es más personal lo he visto más y aquí vamos a comprobar la versión aquí viene la gente ya loca la gente loquísima y siempre la verdad él será normal canta igual, eh y si tú quieres ser un guerrero el final no le pones quiere ganar a cantar el final si los sueños se van el cosmos de lianar dice ve a tus manos y luz y libertad porque son tus poderes como el corazón que se va a ganar ser serán poderes guerreros que locura que locura siempre lucharán oh yeah ser serán unidos con tu fuerza ser serán Pegasus hasta el final pero es un disparate, ¿cómo puede ser tan bueno? es un maldito disparate ¿cómo puede estar en directo cantando de esta manera, tío? y no solamente que haya ido a grabar y haya ido a cantar una canción que es que ha cantado ahí un pupurrí y esto ya es durante un evento esto no es el evento ya nada más empezar que cante un ratito el evento había empezado ya muchísimas gracias y nos vamos con esta y por venida Ángeles esto me habéis dicho que la escuche Ángeles fuimos pero creo que esta merece más la pena escucharla en calidad de estudio más que así en directo aunque bueno no sé si lo hubierais preferido vamos a dejarlo de momento por aquí y creo que merece la pena escuchar las canciones de Dragon Ball de Adrián Barba directamente de calidad de estudio más que en el evento porque si no vamos a quitar un poquito la magia quiero escucharlo y después a lo mejor podemos volver a escuchar la versión en un evento si os parece buena idea si no os parece buena idea ponedmelo en los comentarios si os parece buena idea ponedmelo en los comentarios y me parece una locura el tono que tiene de voz es muy fuerte y luego aparte cuando todo el mundo normalmente ya está sin aire él tiene un recurso final que es como voy a sobrar quitaros de aquí que tengo aquí el pecho lobo y os voy a partir la cara me parece una auténtica locura tío y que cante Pegasus Fantasy con la dificultad que tiene casi en la misma calidad del estudio en un popurri de canciones en un evento después de llevar todo el día que estará hablando con gente estará cantando varias canciones le habrán pedido 20.000 cosas habrá tenido que hacer un viaje que en el estudio quiera que no pues estar más tranquilo, va relajado, mentalizado es una pasada tío me ha encantado me ha encantado este tío nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo a todos chao chao chau